Hola, buenas noches, técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los niveles normales de las constantes vitales. A petición del compañero Pablo, hay que tener en cuenta que estos valores pueden ser alterados por ciertas patologías y condiciones físicas. Como un deportista de élite puede tener unos niveles basales diferentes a los que hay aquí marcados. Desde el momento que nacemos hasta las 6 semanas, la tensión sistólica normal está entre 70 y 100 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica está entre 50 y 68 milímetros de mercurio. Y la frecuencia respiratoria, que es la gran olvidada, muchas veces no tomamos la frecuencia respiratoria y es muy importante, sobre todo en pacientes con patologías respiratorias, como pues en un EPOC o una crisis asmática. La frecuencia respiratoria normal en el recién nacido hasta las 6 semanas es de 40, 45, entre 40 y 45 respiraciones por minuto. Y la frecuencia cardíaca, que no es lo mismo que el pulso, tiene entre 120 y 140 latidos por minuto. Entre las 7 semanas y el año, el lactante tiene una tensión arterial sistólica de 84, 106 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica de 56, 70 milímetros de mercurio. Tendrá una frecuencia respiratoria de entre 20 y 30 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca entre 100 y 130 latidos por minuto. El lactante, entre un año y dos años, o también conocido como lactante mayor, tiene una tensión arterial sistólica de entre 98 y 106 milímetros de mercurio y una tensión diastólica entre 58 y 70 milímetros de mercurio. Tendrá una frecuencia respiratoria de entre 20 y 30 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 latidos por minuto. Entre los dos y seis años de edad, la tensión arterial sistólica está entre 99 y 112 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica está entre 64 y la frecuencia respiratoria está entre 20 y 30 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca estará entre 80 y 120 latidos por minuto. Entre los seis y los 13 años de edad, la tensión arterial sistólica será de entre 104 y 124 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica será entre 64 y 86 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria estará entre 12 y 20 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca estará entre 80 a 100 latidos por minuto. En el adolescente, entre 13 y 16 años, la tensión arterial sistólica será de 118 a 132 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica será entre 70 y 82 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria estará entre 12 y 20 respiraciones por minuto y la frecuencia cardíaca entre 70 y 80 latidos por minuto. Desde los 16 para arriba, incluida la tercera edad tendrá una tensión arterial sistólica de entre 110 y 140 milímetros de mercurio, una tensión arterial diastólica de entre 70 y 90 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria entre 12 y 20 y una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 latidos por minuto. Como ya he dicho, esto puede ser alterado por patologías, condiciones físicas y morfológicas del cuerpo humano, como una persona que haga un deporte de élite, una persona con enfermedad pulmonar, etcétera. En un próximo vídeo hablaremos del resto de constantes vitales, como es la saturación de oxígeno, la temperatura y la glucemia digital. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenan las sirenas. Muy buenas noches.